Donde está tu tesoro allí está tu corazón. Qué bonito es que el Señor nos invita a darnos cuenta de cuáles son las cosas que más valoramos porque ese es nuestro tesoro y en función de eso que más valoramos tomaremos las decisiones 2 es verdad que el evangelio no aparece nunca la palabra valores pero es verdad que jesús abre del río de los cielos como esa perla ante la cual uno pues vende todo que encuentra un tesoro y lo abandona todo decir porque qué es lo que más valoramos en nuestra vida cuáles son nuestros tesoros me supongo que la familia está bien me supongo que la salud también está bien me supongo que que la paz tienes valores buenos claro que sí pero a veces en el corazón se nos meten valores mundanos ser la más mona y siempre muy bien vestida de tener siempre a lo mejor que tu equipo de fútbol sea el mejor y que nunca lo humillen o que tus hijos sean los más listos los más guapos y entonces ya empezamos con competiciones empezamos con que ser más que y efectivamente como vivimos en medio del mundo hay muchos valores que son muy mundiales el valor del consumismo tener de todo el valor de tener un placer al precio de lo que haga falta en las ideologías estas nuevas que tan terribles el individualismo la ideología de género el relativismo moral y que nos puede meter valores contradictorios y esos son nuestros tesoros cuando cuando un joven solo vive para tomar copas el fin de semana pues vaya valores no si eso es lo más bonito que le puede pasar en la vida pues chico pues qué tristes son los valores que tienes o cuando una persona solo vive para enterarse del chisme de los demás y está constantemente enganchada a instagram al no sé cuántos para ver qué dicen y tal es horroroso o estar a la última del programa del corazón donde los cotilleos entienden entonces pues y por eso pararnos hoy y preguntarnos cuáles son mis tesoros qué es lo que me importa de verdad y eso cómo se hace qué es lo que temes más perder qué es lo que te enfada más cuando no sucede y a lo mejor un gran valor para ti es la puntualidad en la comida pues qué tontería si como 10 minutos más tarde tampoco se va a hundir el mundo a veces podemos sorprendernos de los valores tantos que tenemos que son caprichos o que se convierten en manías pero donde está tu tesoro está tu corazón y por tanto a lo que tú des importancia tus decisiones tus enfados tus alegrías dependerá de eso y no todo lo que tenemos en el corazón no todo vale seguro que hay muchas cosas muy buenas de otras cosas que se nos han pegado nos hemos convertido en personas mundanas maniáticas y claro pues podemos hacernos primero muchos daños a nosotros porque nos cogemos unos bucones de muerte pero también podemos hacer daño a los demás dónde está tu tesoro dónde está tu corazón qué es lo que más valoras en esta vida y de verdad lucha por ello sin perder la paz